La farola cerrada La farola cerrada hace más o menos ocho meses ¿Qué te parece? ¿Necesitamos que vuelva o no? Así está bien No, así está bien, allá hay farolas por todos lados La verdad que me parece mentira, tanto tiempo que esté cerrada realmente es una láctima porque la gente que está acostumbrada a venir a la farola no sabe de dónde ir porque por acá no hay lugares que te atiendan bien aparte Prefiero ser los ojos en casa Venimos a la noche, a veces está todo oscuro, entonces la verdad que se extraña un montón Esta zona está un poco muerta sin la farola abierta realmente Si vuelve un restaurante pero no es la farola, ¿va a ser lo mismo? No creo, no creo, porque ya tiene mucho tiempo acá la farola en el barrio La verdad me da igual, sinceramente, si está seguirán con el mismo negocio y laburarán lo mismo y si cambia, bueno, también habría que ver En realidad no sé, pero me dijeron que la farola no iba a ser más No, me parece que la farola sea el lugar siempre donde vas a tomar algo, vas a comer Además le das lugar a otros lugares que quizá quieren crecer y está la farola y opacas, listo, vamos a lo seguro Así que sirve para cambiar Falta algo, sobre todo acá en esta cuadra, que no hay nada parecido a la farola Supongo que no debe cambiar mucho, porque es alternativa, es un pizza libre, es otro bar Burger King, o sea, el movimiento debe ser el mismo Y farolas como hay en todos lados Pero por supuesto que tiene que volver lo antes posible Si, es un símbolo de Vicente López, la farola